La mañana en punto de este lunes 20 de marzo ha terminado la fecha 9 del fútbol chileno y ningún grande pudo ganar empate de la Católica, empate de la U y derrota de un Colo Colo que se sume en crisis cuando estamos a dos semanas sin monedas del inicio de la Copa Libertadores. ¿Qué decir de esta caída de Colo Colo ante Cobresal? Primero, el mérito enorme del equipo de Gustavo Huerta, que supo darse cuenta de los errores que estaba cometiendo el cacique, hacer modificaciones durante el desarrollo del partido y ser muy efectivo con un equipo donde siempre destaca aquellos jugadores que tienen un compromiso adicional. Le gustan a Gustavo Huerta los punteros rápidos, ese enganche de calidad como el Leo Valencia y al final le termina resultando en un proyecto deportivo que ya lleva años consolidándose en el norte. Y para el cacique, bueno, un trago más de duda, un trago más de incertidumbre, da la impresión de que Quinteros está nublado, no encuentra el equipo, los refuerzos no le rinden y encima de todo, claro, toma decisiones que lo vuelven también controvertido. Para mí es necesario e importante el regreso de Maxi Falcón. No se entiende su ausencia del equipo considerando el bajo nivel que han mostrado Ramiro González y de los Santos. Un castigo, bueno, ya lo pagó con lo que dijo el tribunal, mala relación con el técnico, hay que transparentarlo. Es cierto, no solo un jugador va a cambiar la suerte de un colectivo, pero también a través de los engranajes se mejora la estructura. Y nunca pareció bien, tuvo sentido, encontró una razón la ausencia del Falcón en el equipo titular. Lo debatiremos a partir de ahora porque, señoras y señores, con los titulares arranca la presente edición de Red Goal en la clave. La Roja toma forma, Darío Osorio y Alexandra.